Una producción original de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es... Querida Valeria. Querida Valeria, sentirnos solos es algo que para algunos es común. Rodearnos de gente, beber alcohol, comprar, trabajar en exceso, perdernos en nuestros celulares o permanecer en relaciones codependientes son algunas de las conductas que adoptaremos con tal de no sentirla. Si no ponemos atención y la volvemos un hábito, la soledad se convierte en un fantasma del que pocas veces nos libramos. Es tan abrumadora que muchos desarrollamos la imperiosa necesidad de callarla, pero esto a su vez nos trae más problemas. Con la soledad hay que sentarse, hay que entenderla. ¿Por qué? ¿Qué crees? Si nos descuidamos, esta puede traer consigo muchos problemas de salud. Y no me refiero a una simple gripa o un bajón de ánimo, sino a problemas serios de salud física y mental. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy está conmigo el Dr. Nirdosh Kora, médico cirujano y fundador del Instituto Body Medicine. Fue entrenado en diversas metodologías de sanación y transformación en India, Tíbet, Europa, Estados Unidos y México, que le permitieron crear dicho instituto. Body Medicine es un enfoque actualizado e integral, unificando la medicina convencional con todos los abordajes complementarios para la sanación. Busca la causa raíz de cualquier síntoma o enfermedad, incluidas situaciones emocionales, mentales, físicas, toxicológicas, energéticas y espirituales. Y ayuda al paciente a encontrar el camino de regreso a la armonía y al bienestar. Bienvenido Nirdosh, bienvenido a este tu espacio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Carla. Feliz de estar aquí contigo. Me da muchísimo gusto. Tengo tiempo siguiéndote ya. Y creo que una de las cosas en las que yo me fijo, y saben que las personas que me escuchan, me fijo mucho en esto, no solo en los expertos que tengamos o tengan mucho conocimiento que sé que es clave y es básico, pero la humanidad para mí es esencial y creo que tú tienes una sensibilidad muy particular para comunicar lo que comunicas, para ser médico, para ser incluso, me atrevo a decir que eres terapeuta, porque lo que haces es como una terapia, es como una vez me decía un terapeuta, yo no soy psicoterapeuta, me decía, yo soy terapeuta porque soy el guardián del alma. Y me encantó, me encantó que se define así porque creo que hace mucha más falta humanizarnos hoy en día que cada vez las cosas se desconectan más, nos estamos yendo a tecnologías inimaginables, estamos dejando de ser humanos, pero no estamos dejando de ser humanos, estamos intentando ser otra cosa que no somos y eso está teniendo consecuencias y repercusiones en nosotros, en nuestra salud física, mental, emocional y me parece clave que existas, que estés aquí, que además, no sé si eres mexicano. Sí, sí, yo nací aquí en México, soy mexicano. Sí, pero luego veo que das cursos en Turquía y en no sé dónde, ¿hablas otros idiomas? Sí. Sí, es que he tenido una vida muy nómada, muy nomádica por como 15 años, ya los últimos dos, tres estoy más establecido en México, pero sí he viajado mucho y trabajando, aprendiendo, entonces sí, por eso yo creo que me has visto para todos lados. Qué bárbaro, qué padre, no, y contagiando de esto, porque invitas verdaderamente a las personas a contactar con algo como súper bonito y eso te lo agradezco aquí ya de frente y de la manera personal. Quiero que primero, antes de entrarnos en este tema y la salud y la soledad y cómo esto repercute en nosotros, quiero saber un poquito más de ti, quién eres y por qué te dedicas a lo que te dedicas. Pues bueno, de hecho me encantó como empezaste a decir eres médico, pero terapeuta y me gustó que tocaste ese tema porque mucha gente me pregunta, pero qué eres médico o terapeuta o esto o lo otro? Qué tipo de medicina haces? Y creo que estas estas etiquetas para mí ya son algo casi obsoletas, no? Porque el día de hoy un voy a decir otra etiqueta, pero un una persona que se dedica a la sanación, un sanador. Si no tienes solo una etiqueta maravilloso, si nos quedamos solo siendo médicos o solo psicoterapeutas o solo constelador o lo que sea, pues estoy realmente encajonado en algo limitado y parte de mi camino ha sido eso, no quedarme encajonado en la medicina convencional ni en la nutrición que he tenido mucho tiempo de exploración, ni en diferentes abordajes de psicoterapia, ni de meditación, ni de trabajo emocional. Entonces a lo largo de veintitantos años recopilado mucha experiencia en diferentes tipos de trabajo terapéutico, por decirlo así, trabajo que nos ayuda a sanar, a conocernos mejor a nosotros mismos, porque desafortunadamente en la educación que recibimos en la sociedad en las últimas décadas nos enseñan todo tipo de cosas de allá afuera, pero nada de nosotros. Entonces todo el trabajo que he hecho en los últimos años, el objetivo principal era para mí, era para conocerme, para sanarme, para liberar temas y asuntos inconclusos de mi pasado que me afectaron por mucho tiempo a nivel físico, mental, emocional. Y bueno, todos estos años de autoexploración y sanación se reflejan en la forma en que trabajo con mis pacientes y hoy en día en la forma en que enseño. Hoy en día hago más docencia, digamos así, que consulta. Pero bueno, lo que me trajo a todo esto básicamente fueron heridas de mi pasado. Fueron situaciones que me trajeron bastante sufrimiento, especialmente en mi adolescencia, que como no recibí la atención, el cuidado, las soluciones, la comprensión de lo que estaba sucediendo con mi cuerpo, con mi mente, con mis emociones, pues me puso en un proceso largo de desesperación, de agonía, en búsqueda. Psicológica o física? Las dos. Sí, tuve un evento a los 14 años de edad, digamos traumático, que me generó una apendicitis que me llevó al quirófano, tuve una hernia inguinal, me desarrolló un acné severo por cuatro años, pensamientos suicidas, actitudes contrafóbicas, o sea, también asuntos muy psicológicos, emocionales de mi comportamiento, pero también físicos que me llevaron al quirófano y eso que me trajo tanta agonía eventualmente me pusieron en esa búsqueda que la medicina convencional pues me ayudó, me salvó la vida, el quirófano me salvó la vida, entonces agradezco a la medicina convencional por lo que nos ofrece, pero al mismo tiempo no me pudo ayudar en muchos otros aspectos para realmente yo regresar a un equilibrio y a sentirme íntegro de nuevo y a sentirme tranquilo y a sentirme a gusto conmigo mismo. Entonces eso me llevó a una larga búsqueda de un par de décadas que me llevó a India, a Tibet, a Nepal, a monasterios, a diferentes escuelas en Europa, en Estados Unidos, donde probé todo tipo de metodologías terapéuticas, retiros de meditación, procesos de desintoxicación, probé todas las dietas posibles que hay allá afuera que me ayudaron muchísimo a ir sanando poco a poco lo que vivía a los 14 años, pero otras situaciones de mi vida y como luego estudié medicina, de hecho lo que me llevó a estudiar medicina era algo, yo creo que esa parte de mí que quería ayudar a las demás personas, porque nadie me podía ayudar a mí, quería encontrar algo, aunque yo cuando fui a estudiar medicina sabía que no iba a acabar siendo un médico convencional, porque sabía que algo le faltaba, entonces fue hacia un largo camino que pues bueno hoy soy feliz de lo que hago, de lo que he aprendido, de cómo estoy conmigo mismo y de lo que puedo compartir con otros. Y tú con este pequeño saber cuando te metiste a la carrera de medicina, sentías o que descubriste ahí que esto no hacía falta o hubo un momento en el que sí dijiste esto es, porque muchas veces entramos a nuestras profesiones con cierto escepticismo diciendo yo lo voy a hacer diferente, pero cuando ya te metes, dices no, claro, esta es la verdad y te envuelves y dejas de ser un poquito tú y te envuelves en lo que te enseña, no te sucedió esto a ti o siempre tuviste como el ojo sabiendo de aquí hay algo, hay algo que falta. Fue muy interesante porque desde antes de entrar yo quería aprender algo, estudiar algo que me ayudara a ayudar a otras personas, pero de a fondo, desde la raíz. Y en México yo tenía dos opciones en la universidad, o la escuela de medicina o la escuela de psicología. Y la de psicología no me latía tanto, entonces me metí a la de medicina, pero sabía que algo le iba a hacer falta. Ahora yo cuando entré a la escuela de medicina, yo ya, bueno, a los seis meses, un año fue cuando viajé a la India y eso me cambió radicalmente mi perspectiva del ser humano. Me volví vegetariano, empecé a hacer yoga y a dar clases de yoga y yo me trataba ya, mi mamá de hecho me trataba con homeopatía, mi mamá es médico y son homeopata, entonces ya yo ya tenía otras perspectivas de la salud cuando estaba en la escuela de medicina. Entonces año tras año en la escuela de medicina, de hecho cada vez se volvía más claro que falta mucho. Y eso mismo me permitió tener una visión un poquito más amplia y cuestionar a mis maestros, a los médicos, hacer preguntas que los demás alumnos no hacían y que no me podían contestar. Decían, no, pues es que el libro dice eso y eso es lo que se ha estudiado y está comprobado con los estudios y ya. Pero no me podían contestar preguntas acerca de la alimentación, ni de las emociones, ni de psicología, porque no nos enseñan prácticamente nada de psicología, ni de estilo de vida, ni del descanso. Estamos hablando hace veintitantos años, no? Claro, entonces pues cada vez me convencía más de que le hace falta mucho la medicina y ya luego en mi servicio social, ya trabajando yo solo con pacientes, me entró una frustración profunda porque me di cuenta que estaba tratando prácticamente síntomas. O sea, tenía todo el conocimiento y todas las herramientas de todo lo que aprendí en la medicina y lo hacía muy bien. Salí en el número tres o cinco de mi generación en la escuela de medicina, pero regresaban una y otra vez con el mismo padecimiento. Entonces era muy frustrante. Y otra vez recetar. Otra vez recetar lo mismo. Entonces, como ya tenía yo algo de experiencia de cosas, digamos, complementarias o alternativas, luego ya me fui por el mundo a viajar, a tratar de encontrar herramientas, metodologías que me permitieran ir más a fondo y tratar a mis pacientes y obviamente a seguirme conociendo yo más de una forma más integral y que podamos ir sanando más desde la raíz, que puede romper esos ciclos de infección tras infección tras infección, que puede romper esos ciclos de inflamación crónica en diferentes partes del cuerpo o temas de autoinmunidad, que obviamente tengo una comprensión completamente diferente de estos temas y diagnósticos. Y bueno, ha sido un viaje maravilloso para mí y pues para las personas con las que trabajo. Pero además qué interesante que te haya sido a todos estos países, es porque yo creo que así, cada país y cada cultura tiene su sabiduría propia, tiene sus maneras de tratar la enfermedad, de ver y de percibir la enfermedad de alguna manera, y es muy interesante incluso de cosas muy naturistas, que el chamán tiene su filosofía o algo de lo que nos podemos beneficiar las personas. Y yo soy de la idea, y por ahí lo escuché, que nos hace falta más médicos que practiquen la salud, más psicólogos que practiquen la salud mental. O sea, me he topado verdaderamente con personas que preocupan, tanto médicos y yo que me dedico más al tema de salud mental, que no practican, no practican lo que predican, lo que enseñan, psicólogos totalmente desbordados, medicados hasta acá. Sí, es irónico. Fumando, pero ¿cómo me vas a sanar? Si hablamos de esta palabra sanar una persona en ese estado, o el cardiólogo, o el gastrointero, o sea, los médicos. Sí, tenemos que ser el ejemplo. Exacto. Tenemos nosotros que ser el ejemplo para poder acompañar a alguien. De hecho, yo todo lo que hago con cualquier paciente, o lo que enseño, es porque yo lo he experimentado, es porque lo he probado en carne propia y me ha ayudado. Solamente así. Porque si no, es nada más predicar una idea y tener mi título y mi bata blanca, y pues bueno, ya tengo ahí mi posición, que siempre está desfasada también. Y desafortunadamente, como nos enseñaron en la educación a todos desde chiquitos, que esa es la autoridad máxima y él te va a salvar y él sabe todo lo que está pasando en ti. Por eso, inconscientemente la gente, pues, aunque ve a una persona enfrente, en total discordancia en lo que, en cómo se comporta, en cómo se ve, en cómo, en su apariencia, en de lo que habla y el título, y lo que supuestamente está ahí para hacer, aún así la gente sigue yendo y confiando. Y no escuchando su intuición, no escuchando que algo no me late aquí. Vamos a probar por acá. Pero es doctor, pero tiene tantas especialidades. Por eso me gusta mucho que tú intuitivamente unes todo. O sea, cómo puedes solamente estar tratando un estómago cuando al estómago lo afectan en mil cosas. Y aquí estuvo sentada Elisa Sacal, la doctora Elisa Sacal. Y yo le decía, pues, yo también en mi propia ceguera de la psicología y la salud mental, pues, yo digo, esto es lo más importante y es el pilar más importante. Sin salud mental no podemos tener nada más. Pero de repente me topo con que no. O sea, si yo no tengo una buena materia prima y tengo una persona que duerme bien, se alimenta, no puedo hacer nada. Una persona que no duerme, yo no puedo hacer nada. No puedo intervenir. Y es lo que me encanta, que cada vez estamos llegando más a un abordaje realmente integral. O sea, muchos de los médicos del estilo de vida ya se ha actualizado mucho. Hace poquito fue el Congreso de Medicina del Estudio de Vida y fue maravilloso. Cada vez, porque he estado los últimos años participando y cada año hay más información y se integra más y más todo el aspecto mental y emocional. Antes yo era el único parado ahí hablando de esto y me veían así, no, no, es nada más. Se trata solo de sueño y de alimentación y de ejercicio, ¿no? Que sí, son pilares importantísimos para nuestro sustento, nuestra materia prima y nuestra fisiología. Pero la parte psicológica emocional es un pilar enorme, enorme. Y también en ciertas ocasiones también la medicina tiene su rol. Así como en mi vida me salvó la vida. Así es. Entonces, mientras más podamos incluir a todos estos abordajes, pues recibimos muchos más beneficios. Si empezamos a hacer una medicina, un abordaje de la sanación mucho más integral, más efectivo y la persona recibe más autonomía. Porque todos estos abordajes, si tú, cuando una persona cambia su alimentación, quita lácteos, quita harinas, quita azúcares, lo que sea, cualquier cambio, cualquier cambio, la persona empieza a sentir los cambios, siente la dificultad, los patrones adictivos que tiene con estas sustancias, etcétera. A veces tiene síndrome de abstinencia, etcétera. Pero cuando lo hace, empieza a sentir guau, me siento mucho más estable, mi energía es ligero, mi claridad mental, más estabilidad emocional, dijeron mejor, voy al baño mejor, etcétera. Guau. Y esto se vuelve una memoria propia. Si yo, si yo hago este cambio, yo me siento así y me sucede esto en mi cuerpo. Entonces ya se vuelve una decisión propia y ya se vuelve mi responsabilidad. Porque si solamente yo voy a tengo algo, dame algo, me da una pastilla, me la tomo y se me quita el síntoma. Por un tiempo yo no estoy haciendo nada al respecto, pero con cambios en la alimentación, cambios en mi estilo de vida, en el movimiento, en mi sueño, yendo a diferentes abordajes terapéuticos donde exploro temas que tengo ahí todavía atorados con mi expareja, con mi mamá, con mi papá, de mi infancia, de mi infancia, lo que sea, pues voy a abordarlo, voy a entrarle, voy a sentirle incomodada, mi comodidad, pero voy a pasar a través de ello y de nuevo se vuelve mi, mi experiencia a través de mi esfuerzo. Y eso me da empoderamiento. Y eso es lo que yo siento que hace falta mucho en el abordaje convencional de la medicina, que no hay empoderamiento, hay desempoderamiento. Tú vas a depender de esta pastilla. Entonces nos volvemos víctimas y siempre vivimos como víctimas. En cambio, cuando nosotros hacemos estos cambios, nos empoderamos más, tomamos más y más el poder de nuestra salud. Total. Ese es el elemento que creo que hace falta. Es que parece obvio, pero el incluirnos. Sí. O sea, tratamos como si fueran entes separados de nosotros. Exacto. Y quiero, digo, puedo seguir hablando de esto, pero quiero que por favor me digas qué son las cinco leyes biológicas, qué función tienen, de dónde nace, las inventan, las investigan. ¿Qué son las cinco leyes biológicas? Me encanta que me lo preguntes así de directo, porque bueno, las cinco leyes biológicas fue ese ingrediente que me faltaba, esa pieza del rompecabezas que después de muchos años yo de explorar con mi alimentación, con movimiento, con meditación, con todo tipo de retiros y desintoxicaciones y todo esto por años, que me beneficiaron enormemente a mí y a mis pacientes, siempre hacía falta algo. Porque había todavía en mi exploración de la salud, había siempre una parte que estaba la medicina aquí, con todo lo que conocemos de la farmacología y de los hospitales y del abordaje convencional médico y todo lo complementario aquí. Y no había un puente de unión y yo por muchos años luché con eso hasta que encontré las cinco leyes biológicas. Y eso fue lo que me permitió unir ambos mundos. Y eso es lo que me realmente yo ya hacía medicina integral, pero esto lo llevo a otro nivel. Y eso es lo que yo he estado compartiendo en los últimos años en todos estos foros que se comparte medicina integral, medicina natural, medicina del estilo de vida y yo traigo este elemento. Me da gusto porque cada vez la gente se está abriendo más a él. Lo que son las cinco leyes biológicas son descubrimientos que se hicieron en los años ochentas. Hace poquito. Hace cuarenta y tantos años. Un médico alemán, el doctor Reich Geert Hammer pasó. Su historia es muy particular. Él siendo un médico eminente en Alemania, con su familia, tres hijos, esposa, todos saludables, todo era muy reconocido, trabajaba en tres hospitales diferentes en los departamentos de oncología, todo perfecto en su vida hasta que su hijo primogénito sufre un accidente de bala en una pierna, fue al hospital y por malos manejos y otros temas falleció. Entonces, es una situación muy impactante, traumática, como la queramos llamar. Unos meses después, él y su esposa desarrollan cáncer, siendo completamente sanos. Los dos. Los dos. Ella, cáncer de seno y el cáncer testicular. Entonces, él siendo un médico, trabajando en los departamentos de oncología, con todo el conocimiento médico de lo que es el cáncer, algo no le cuadraba. Dijo, yo no tengo factores de riesgo, yo no fumo, yo no. Nada. Y sucede este evento tan impactante en nuestras vidas y los dos tenemos cáncer. Entonces, fue tan fuerte lo que él vivió, más otros factores sociales y políticos en esa historia, que dijo, yo tengo que investigar esto. Hay algo que aún la medicina no ha explorado. Y por los siguientes 10 años, estuvo explorando, investigando con todos los pacientes que tenía en los hospitales, con todos los estudios clínicos que tenía disponibles. Empezó a explorar eventos que habían vivido ellos en su vida antes de sus diagnósticos. Y ahí es donde empezó a descubrir las cinco leyes biológicas. Él les llamó las cinco leyes biológicas. O sea, lo que precedía a esos sucesos, o sea, desde la infancia o inmediatos. Era diferente en cada quien. En algunas personas eran eventos meses antes, años antes. En personas eran décadas antes. Y empezó poco a poco a encontrar lo que él llamó las cinco leyes biológicas. Y les llamó leyes biológicas porque el 100% de los pacientes aplicaban estos principios. Y yo, cuando los aprendí hace aproximadamente 10 años, cada caso que veo siempre aplican en mi experiencia. Por eso se le llaman leyes. Causa mucha fricción, especialmente en médicos que no están abiertos a la parte psicológica, emocional y la conexión que hay con los procesos fisiológicos. Y está bien. Pero cuando nos metemos con calma a estudiar los principios de esto, es maravilloso. Porque el día de hoy la neurociencia es increíble lo que está estudiando. Y los datos que están saliendo, los últimos años yo me he relajado muchísimo porque finalmente la medicina está haciendo los estudios que a mí me hubiera gustado que hagan hace 20 años. Entonces ya están estudiando los efectos del sistema nervioso autónomo, de las respuestas de supervivencia, de lucha, huido, congelamiento, moduladas por la amígdala, el sistema nervioso simpático que activa a las glándulas suprarrenales, nos ponen en estado de estrés, que sabemos hoy en día que casi todas, el noventa y tantos por ciento de las enfermedades crónico degenerativas son por estos estados de estrés prolongados en el cuerpo. Como en estos estados de supervivencia, modo supervivencia. Lucha, huido, congelamiento y desafortunadamente el estilo de vida que llevamos y la falta de herramientas para las personas para lidiar con sus procesos emocionales, psicológicos, porque nadie nos educa en esto, hace que se vaya acumulando más y más y esto empieza a desequilibrar al sistema nervioso autónomo que modula también al sistema inmune y empiezan a haber todo tipo de desequilibrios que luego terminan con diagnósticos de enfermedades. ¿Y son sencillas de nombrar o son muy complejas? Sí, no, son sencillas de nombrar. Yo me tardo, yo me dedico hoy en día a dar cursos y formaciones de esto y generalmente solo para explicar en detalle las cinco leyes biológicas hago un fin de semana entero, tres días, pero te puedo describir de qué se trata. La primera ley biológica fue la primera que descubrió el doctor Hammer que es la explicación de qué genera estos desequilibrios en una parte del cuerpo, fisiológicamente, en mi cerebro, también está mapeado en el cerebro y en mi psique, es decir, en mis pensamientos y en mi comportamiento y todo está junto. Ok, claro. Sí, no se puede generar un desequilibrio en mi estómago sin ninguna cambio o repercusión en mi mente, en mi estado mental y en mi cerebro. Todo está conectado. Y cuando yo tengo un impacto emocional fuerte, eso no puede no tener un efecto en mi cuerpo físico. Así es. Y se siente en cualquier momento. Hace ratito que te estaba platicando la historia del doctor Hammer y lo que sucedió y yo dije y falleció su hijo. Se siente en el cuerpo. Lo sentimos porque hay una respuesta física inmediata. Entonces siempre está junto. Absolutamente. Entonces la primera ley biológica encontró el doctor Hammer que describe qué es el factor, qué es la situación que cualquier ser humano vive que genera estos desequilibrios. Y son situaciones que tienen tres elementos. Es una situación inesperada para la cual no estamos preparados, que sucede en nuestra vida. Nos agarra en curva, como decimos. Nos agarra en curva. Una situación que nos agarra en curva, que es muy fuerte para nosotros en ese momento, que en ese momento yo no sé cómo lidiar con ello, cómo responder, cómo solucionarlo. Me sobrepasa. Y el tercer elemento es que lo vivo en soledad, que lo vivo en aislamiento, que yo percibo por lo menos que estoy solo en ello. Puedo estar rodeado de gente, puedo estar con mi familia, puedo estar con mi pareja, pero yo percibo que yo tengo que resolver esto. Yo tengo que salir adelante. Nadie me puede ayudar. Nadie me entiende. Y entonces esos tres elementos es demasiado fuerte, es inesperado. No estoy preparado y solo hace que se active a través de la amígdala el sistema nervioso simpático que me ponga en un estado de lucha o huida o de congelamiento por el vago dorsal. Y ese estado de supervivencia es el que empieza a generar todos estos desequilibrios a nivel fisiológico que eventualmente causan síntomas físicos que cuando vamos al doctor pues nos dicen ah, esto es una gastritis, esto es un hipotiroidismo, esto es una enfermedad autoinmune. Pero no es de la nada. Es que es chistoso. No es de la nada. Pensamos es del amanecí con gastritis. Y muchas veces hablo así brevemente de la primera ley biológica porque es muy claro y cualquier persona que ha pasado por situaciones fuertes de salud como lo que yo vivía a mis 14 años puede ver que justo antes de eso vivió una situación inesperada muy fuerte que la vivió en soledad. Que estas tres características me estás hablando de la definición de trauma. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. En psicología así se define. Un alto impacto emocional vivió en soledad y es inesperado. Eso es. Y hoy en día hay un trabajo hermoso y enorme en el mundo de trauma. Justo. Y complementa increíble el conocimiento de las cinco leyes biológicas. Yo soy formado también en experiencia somática que es trabajo de trauma y aquí hay un elemento que ya yo creo que en unos tres, cinco años ya se van a emparejar porque todo el trabajo de trauma que se hace hoy en día en México y en el mundo que a mí me ha beneficiado enormemente y lo utilizo mucho aún no incluye el conocimiento de las cinco leyes biológicas porque cuando le incluimos el conocimiento de las cinco leyes biológicas la lleva a otro nivel porque podemos identificar el tipo de trauma o la percepción que tuvo la persona a qué parte del cuerpo va a ir a desequilibrar y dónde se va a manifestar. Claro, porque no es lo mismo. Una muerte a mí me va a detonar algo muy distinto. Incluso me puede dar vergüenza. Hay temas como el llamado el shame. Y por eso lo vivo en soledad. Qué vergüenza que perdí el trabajo. Qué vergüenza que se murió tal o que me enfermé. Hay gente que le da vergüenza cuando le dan un diagnóstico y se lo calla y lo guarda y lo reprime. La dos, digamos. Bueno, la dos. La dos es una vez que ya vivimos ese evento con esas tres características nos describe todo el proceso que pasamos fisiológicamente y neurológicamente en ese estado de supervivencia. Qué pasa cuando se descarga ese shock, ese trauma física y mental emocionalmente. El cambio que hay. En qué momento aparecen los procesos inflamatorios. Qué es lo que sucede que nos meten ciclos viciosos creando procesos inflamatorios crónicos. Qué es el elemento clave que genera reacciones inflamatorias constantes llamadas alergias. La segunda ley biológica nada más nos da una perspectiva completamente diferente de lo que es la inflamación, los síntomas crónicos, las alergias y muchos otros temas. Es la que ya visibiliza los síntomas. Lo que emerge, digamos, de ese evento. Nos explica exactamente en qué momento y en qué cambio fisiológico aparecen qué síntomas. Cuándo son síntomas de inflamación y cuándo son otro tipo de síntomas. Y fisiológicamente los médicos cuando vienen a mis cursos y lo ven, lo entienden perfecto, perfecto. Y dicen, ¿cómo puede ser que no nos enseñen esto en medicina? Es increíble, increíble. O sea, qué maravilloso. Y no, también de 8 años estudiando y nadie nos ha dicho eso. Es choqueante a veces, es como, ¿cómo puede ser? Sí, claro. Pero es maravilloso, es como un despertar increíble. Me imagino. Y luego la tercera ley biológica nos explica cómo nos vamos más microscópicamente, nos vamos a ver a las células y los tejidos del cuerpo qué es lo que les sucede en todo este proceso que pasamos fisiológicamente. Y vemos en qué diferentes momentos de estos procesos de supervivencia hay veces que se pierde tejido, se generan úlceras, se debilitan ciertos tejidos, hay osteoporosis, osteopenia, pérdida muscular, etcétera, etcétera. O en qué otros momentos hay incremento de los tejidos y hay multiplicación celular, generando tumores, generando lo que llamamos cáncer. Y lo vemos de una perspectiva muy diferente y logramos entender claro, en este caso, en esta parte del cuerpo, en este tejido, en este momento hace total sentido que se degrade el tejido. Y en ese otro momento, en esta otra parte del cuerpo, hace absolutamente sentido que se multiplique y que hiperfuncione para ayudarme a enfrentar esta situación. Entonces empieza todo a cuadrar de una forma increíble, es bellísimo porque trae, nos permite entender cómo el cuerpo empieza a manifestar estos síntomas que generalmente les llamamos enfermedad y empezamos a atacarlo por todos lados. Empezamos a entender cómo no es un accidente, no es una maldición, no es algo que disfuncionó mi cuerpo y ya tengo algo. No, tiene un propósito específico para ayudarme a navegar o a salir adelante de esta situación que ha sido demasiada para mi sistema. Wow, ok. La tercera ley nos vamos a lo microscópico y la cuarta ley nos vamos a lo microscópico abordando a los microorganismos porque seguro ya has tenido algún invitado que platica los microorganismos y que habla de qué proporción de nuestro cuerpo está compuesta por microorganismos en nuestro cuerpo. no he tenido a nadie, así que por favor. Bueno, entre el 60 y el 80% de las células de nuestro cuerpo son microorganismos. 60 y 70? Entre 60 y 90 depende de los estudios. Hay unos que dicen 60, otros 70, otros 90. O sea, adentro de nosotros viven muchos, o sea, con microorganismos te refieres a bacterias, virus, bacterias, virus, hongos, micobacterias, parásitos. O sea, ahí están. O sea, yo ahorita tengo una gripa que no se ha activado, pero ahí está el bicho. Sí, el bicho ahí está. Los bichos ahí están. Es decir, somos más bicho que humano, por decirlo así. Dios mío. Hay más en cantidad de células, son más y están en todos nuestros tejidos. También hace una década o algo que empezó más lo natural y complementario. Escuchamos de la microbiota, de la flora natural y siempre pensamos nada más en el intestino. Sí, pero tenemos nuestra microbiota de todo el tubo digestivo, del sistema respiratorio, de la piel, de los ojos, de los oídos, de la nariz, de otras partes, del sistema cardiovascular. Todos los tejidos tienen su grupo de microorganismos que tienen una función muy específica en cada parte del cuerpo. La boca. La boca, todo. Vivimos en absoluta simbiosis, pero cuando se generan estos desequilibrios que nos ponen en modo supervivencia, ahí es donde empiezan a desequilibrarse también ciertos microorganismos en ciertas partes y entonces empiezan a sobreproducir o desequilibrar, se desproporcionan y en cierto momento cuando hay síntomas, la medicina por décadas le ha echado la culpa al microorganismo. Ah, es que fue ese microorganismo que te atacó y te cayó ahí y entonces por eso... Lo que veo que a veces mencionas es la teoría del germen. Exactamente. Que viene de afuera. Esa es. La teoría del germen y la teoría del terreno. Esto viene desde hace 150 años atrás. Luis Pasteo, Roberto Koch, Antoine Béchamp, de ahí surgieron estas teorías. Monetizaba mucho más la teoría del germen porque nada más creamos químicos para atacar al germen y ya. Y además la creencia, pues imagínate desde donde la traemos, de que todo viene de afuera y esto no solo es la enfermedad, lo psicológico. O sea, yo me siento triste porque esa persona hizo tal cosa. Exacto. Y siempre apuntamos el dedo para allá. Porque me contagié, lo saludé de beso, me contagié. Entonces, siempre, de ahí se empieza a arraigar esa creencia. Es lo que nadie nos enseñó, nadie nos enseñó a tomar un poquito de responsabilidad sobre nuestra salud. Siempre es apuntar el dedo allá afuera. Yo nunca hice nada mal. Sí. Yo tomo Coca-Cola y fumo y no duermo y no me muevo. Yo no. Estoy a todo dar. Sí. O yo tengo un tema bien atorado ahí con mi pareja, con mi papá, con mi hermano, lo que sea. Pero no, eso no tiene que ver con mi salud. Claro. No, no, no. Entonces, siempre estamos apuntando el dedo allá afuera porque es lo que aprendemos y es lo que aprendimos en las telenovelas desde niños y es lo que hay allá afuera. Nos lo educaron desde niños, toma la medicina y ya no hay nada. Entonces, cada vez hay más estudios que están finalmente comprobando esto que las cinco leyes llevan cuarenta y tantos años ahí. Ok. Y la quinta ley, ya que vamos entendiendo en detalle estas cuatro primeras leyes, todo empieza a tomar una diferente perspectiva y podemos tener una definición, una comprensión diferente de lo que es la enfermedad. La enfermedad, todos nos enseñaron desde chicos que es una disfunción en el cuerpo, una debilidad, un error, algo mal en mi genética o en mi sistema inmune y hay que corregirlo, hay que atacarlo desde afuera. Claro. Siempre. Entonces, casi todos traemos esta programación, pero una vez que entendemos las primeras cuatro leyes se vuelve tan evidente y tan lógico, tan sensato darnos cuenta que no, la enfermedad no es un error, no es mi cuerpo atacándome, no es mi cuerpo disfuncionando. Es una respuesta a una situación muy específica de mi vida que yo he vivido, que ha sido demasiado, que no puede ya lidiar mi cuerpo con esto y entonces lo empieza a manifestar y es un llamado para mí que le ponga atención y que haga los cambios necesarios para regresar a la hormona. Claro. Y se habla mucho de la represión de las emociones y que esto tiene un alto impacto en nuestra salud. ¿Tú qué dirías de esto? ¿Qué papel juega específicamente las emociones? Estamos hablando de un todo, pero si yo tengo un enojo que no sé canalizar, que no sé gestionar o lo exagero y soy una persona altamente agresiva, abusiva o al revés, como las mujeres de pronto nos enseñaron que enojarse se ve feo y que las niñas bonitas no se deben enojar y vamos guardando y haciendo crónico este enojo, eso va a tener un efecto, yo me quiero imaginar, en alguna parte. ¿En dónde se define? O sea, primero son las emociones, pero ¿por qué a mi amiga le va a a lo mejor tener depresión y ya y a mí se me va a hacer una gastritis? ¿En qué radica la diferencia en cómo esto que estoy haciendo o dejando de hacer en cada uno repercute de manera distinta? Esa es justo la pregunta, porque una vez que ya te introduje tantito las cinco leyes biológicas, también en nuestra educación hemos recibido la idea de que son las emociones o es el enojo o es la tristeza o es el miedo y como que generalizamos demasiado y no, el enojo te va a causar gastritis. Sí. ¿Qué tipo de enojo? ¿Con quién? ¿En qué momento? ¿Cómo lo estoy percibiendo yo? ¿Qué tipo de miedo se va a manifestar o en mis túbulos colectores renales de los riñones y me va a hacer retener líquidos o qué tipo de miedo me va a generar una neumonía porque estoy percibiendo un miedo a morir de una forma diferente? Entonces, depende de cómo yo esté percibiendo la situación, es como mi sistema, mi cerebro, mi psique, con toda mi historia de vida y mis creencias y todo y mi biología, depende cómo yo perciba esta situación que es demasiado para mí, la voy a interpretar y una parte de mi cuerpo es la que va a responder a tratar de ayudarme a sobrevivir esto. Entonces, a veces, mis alveolos pulmonares van a empezar a aumentar su funcionamiento para que yo pueda respirar mejor, intercambio de oxígeno y de óxido de carbono mejor para poder sobrevivir esto. Pero en otra situación, en un miedo de sentirme solo, aislado, desconectado, van a ser mis túbulos colectores renales y voy a retener líquido y me voy a empezar a hinchar como si fuera un pez que salió fuera del agua y es un programa ancestral. Cuando en la evolución de las especies, los peces anfibios salieron fuera del agua, necesitaron desarrollar una nueva, una nueva función para sobrevivir fuera del agua porque ahora están, no hay agua, no pueden recircular sus nutrientes, respiran, comen y todo dentro del agua. Entonces, a lo largo de unos cuantos millones de años de evolución, se desarrollaron los riñones más primitivos, los túbulos colectores en esos anfibios que les daba la capacidad de poder estar un tiempo determinado fuera del agua, reteniendo líquido dentro de su cuerpo para seguir vivos hasta que encontraban otra posa, otro laguito o regresaban al mar y entonces ya podían recircular sus líquidos. Por eso, el día de hoy, el ser humano, cualquier ser humano que se sienta, que se perciba como pez fuera del agua, esa expresión literal empieza a retener líquidos así. Es un ejemplo de uno de los programas de supervivencia que se activan según mi percepción. Es que es complejo, es que no es, no es, como dices tú, no es solo el miedo. No, no es el miedo. El miedo es muy distinto. Sí, no, es el miedo a qué y cómo lo estoy percibiendo, en qué situación, con qué persona. Exacto. Porque también hay, es increíble, luego ya que vamos más a fondo, vemos que a veces hay síntomas unilaterales, a veces tenemos solamente dolor de cabeza del lado derecho o dolor de rodilla izquierda o una erupción en la piel solo de un lado y eso también tiene que ver con ciertas personas. Entonces, y esto ya se conoce hace más de 40 años y es increíble, suena complejo, pero es tan simple, tan simple. Una vez que ya le entramos y ya lo exploramos, es tan simple, tan lógico y a mí, a mí y toda la gente que conoce las cinco leyes y todos mis estudiantes, cuando ya lo comprenden, trae una relajación tan profunda porque finalmente me hace sentido por qué el cuerpo hace estas cosas, por qué genera estos desequilibrios, por qué de estos síntomas, aunque no se sienten bien, aunque no nos guste tener dolor de cabeza o dolor de estómago, lo que sea, entendemos por qué está sucediendo y entonces el abordaje hacia nuestro cuerpo es muy diferente. O sea, mi cuerpo se enferma porque me está ayudando. Exacto. O sea, genera este síntoma o me inflamé o me duele la cabeza o me duele el estómago porque está haciendo lo que tiene que hacer para ayudarte a ti a estar en ese trabajo de 12 horas al día que no, o sea, que te tiene atorado sedentario con el hábito que sea, pues te está ayudando de esa manera. Sí, y si lo vemos de una forma muchísimo más simple, o sea, sin meternos a todo este aspecto psicológico emocional, si lo vemos de una forma muy simple, si yo estoy fumándome una cajetilla al día metiéndole humo, tóxicos, químicos a mi cuerpo todo el día a la parte más vulnerable, mis alveolos, que lo único que necesitan es oxígeno para mantenerme vivo, mi cuerpo me va a tratar de ayudar dándome una tos por lo menos, por lo menos una tos, saca esto de aquí, para expulsar, por lo menos y si es crónico, pues va a empezar a generar una bronquitis, un epoc, etcétera. Entonces, el cuerpo no es de que, digo, es el ejemplo más simple, pero también en este tipo de ejemplos que te estoy dando, cuando vivimos situaciones muy específicas, muy fuertes en la vida y no sabemos cómo lidiar con ella, no sabemos gestionarlos, nos sentimos solos, mi cuerpo va a tratar de ayudarme y va a empezar a mandar estos mensajes con estos síntomas. Y ahorita que estás hablando de sentirse solo, creo que para mí una de las cosas que fueron tan abrumadoras y siguen siendo, es más, le tengo como cierto respetito, que ya lo he solucionado de muchas maneras, fue el sentirme sola, ¿no? Por muchos años, creo que yo hasta a veces siento que nací como con ese mal, después lo investigué y lo fui trabajando porque yo descubrí que mi propia soledad era una gran desconexión de mí, de mi autenticidad, que creo que a muchos nos pasa de niños que por miedo al desapego, al abandono de cualquier amenaza que teníamos como niños, nos desconectamos de nuestra parte esencial, de nuestra esencia, de nuestra autenticidad para poder desempeñar allá afuera, para que me quiera mi mamá o que me vea o mi papá, entonces me desconecto y creo que esta gran desconexión que yo, de la cual yo puedo detectar de niña, me hizo como mantenerme en un estado, no sé si permanente, pero es algo como que embruja, como el fantasma que le digo yo, de la soledad, puedo estar rodeada de gente, puedo estar con mil estímulos, puedo tener prosperidad económica, pero esa sensación de soledad es terrible para quien la ha sentido, sabe de lo que hablo y creo que hoy es la gran pandemia para mí. Es justo lo que iba a decir, eso, eso. O sea, para mí el COVID simbolizaba la soledad que ya está, en la que estamos sumergidos todos, porque aparentemente estamos muy conectados, pero es todo, todo lo contrario. manifestación externa de lo que ya estábamos viviendo, la mayoría de la población. Y quiero que nos digas a nivel físico que cómo repercute la soledad, por qué enfrentamos y por qué nos estamos enseñando en esta cultura a veces individualista a manejar nuestros problemas solos, a aislarnos cuando tenemos un problema, lo que decíamos, o un diagnóstico, o una pérdida, una muerte, me aíslo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué consecuencias tiene esto en nuestra salud? Mira, hay muchas diferentes razones por las que hacemos eso. Una de ellas que yo, para mí, ha sido muy evidente y es lo que yo viví, es lo que veo en muchísimas personas, es la educación, es esas creencias con las que crecemos de que tú puedes solo, tú lo tienes que hacer solo, tú no te vuelvas necesitado de los demás, tienes que ser fuerte, los hombres no lloran, luego las mujeres ya tampoco. Y no piden ayuda jamás. No, tienes que tú solito aprender y a encargarte de ti y no muestras tus emociones. Entonces, una gran parte de todo esto es por la educación. Una gran parte. Otra parte es por situaciones que vivimos también en nuestra infancia temprana, donde literalmente vivimos ese abandono. Y es muy, muy, muy común esas heridas de abandono, así se llaman, donde sí, a lo mejor por ideas de crianza de hace 30, 40 años, 50 años, que tenías que dejar al bebé llorar porque es mejor para el bebé, por ejemplo, el bebé se siente abandonado solo y se genera una memoria. Ese es otro ejemplo. O literalmente porque mis papás se separaron y entonces ya dejé de ver a mi papá o a mi mamá o diferentes eventos en donde realmente siento ese abandono deja una huella que también, pues, en la sociedad no hemos tenido en las últimas décadas mucho apoyo para los niños en estas situaciones. entonces se queda eso y se vuelve un programa fijo en la psique de ese niño adolescente luego adulto que vive en esa realidad de abandono, de soledad y puedes estar casado y tener abundancia económica y una posición laboral y se sigue siendo así y no tiene que ver con su situación de vida inmediata. Tiene que ver con esto que está pendiente del pasado y ahí es donde cuando una persona decide ok, quiero explorar, quiero ver de dónde viene esta sensación de soledad, de desconexión, de que lo tengo todo pero me siento vacío, etcétera. Cuando alguien se mete a trabajar con eso, muchas veces va y encuentra eventos de esto en la vida y entra en ese dolor y entra en esa pérdida con una persona que lo pueda acompañar profesional que tenga la capacidad de acompañarlo en estos procesos y entonces puede finalmente liberar todo lo que se quedó bloqueado en ese evento de abandono o lo que haya vivido y puede integrar esa parte de nuevo a su vida, a ese niño abandonado, a ese adolescente abandonado o agredido o lo que sea que haya vivido y entonces trae una pieza a su vida que no estaba ahí y cambia toda su realidad, cambia toda su realidad entonces no tiene que dejar su trabajo, no tiene que cambiar de profesión, no tiene que cambiar de pareja, nada, pero cambia radicalmente su realidad interna y obviamente bueno, yo podría decir que para bien, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, cómo se siente y cómo empieza a relacionarse desde ahí, ya no desde la carencia, ya no desde esa sensación de soledad, sino de wow, qué afortunado soy y aparte hay muchas lecciones que aprendemos de esos eventos. Claro. Entonces, cambia mi estado, empiezo a relacionarme diferente, mejora mi relación de pareja, mejora mi relación con mis hijos, tengo más tranquilidad, soy más creativo, cambia la vida completamente. Totalmente, y eso ya puedes enfrentar la soledad física porque hay gente que se vuelve tan dependiente de la fuera o de conductas adictivas por no sentirla, pero después ya puedes estar solo y valoras tu soledad. Sí, ahí es donde yo, yo me gusta llamarlo soledad y solitud. La soledad es esa sensación de carencia, de que me hace falta. De que estás solo en la vida. Sí, solo y me siento desamparado, me siento con esa opresión y carga y contracción y desesperanza y todo lo que a quien lo vive diferente, pero hay ciertas cualidades de esa soledad. Pero la solitud es yo poder estar solo y disfrutar de estar solo y atesorar y decir quiero mis tiempos a solas y poder estar un día, una semana o lo que sea o unas horas y disfrutar de esa soledad y cuando podemos estar en esa solitud tranquilos, en paz, se sueltan muchísimas de estas dependencias con las que llenamos ese hueco y también se sueltan mucho las dependencias humanas, estas relaciones codependientes entonces nuestra relación de pareja mejora increíblemente nuestra relación a veces hay gente que tiene relaciones súper patológicas laborales con un jefe abusador etcétera y lo permite porque tiene estas heridas pero una vez que cambia yo por qué voy a permitir esto y se termina eso así de fácil entonces es ese trabajo interno que nos ayuda a hacer estos cambios que son muy relevantes en nuestra vida externa y qué nos dice porque sé que traes ahí por ahí datos qué nos dice la ciencia de la soledad cómo se mide cómo la han medido a través de los años justo lo que te digo qué repercusiones tiene una relación hoy de verdad me parece impresionante la alza del cáncer o sea digo no tendrá que ver con esa desconexión sí obviamente con un trauma pero no tendrá que ver que además la parte y la característica de la soledad está muy presente porque no es lo mismo vivir un trauma de manera muy trágica pero después si yo me quedo en la soledad pues eso va a tener repercusión o sea me hago estas preguntas pero qué dice la ciencia que dicen los estudios las investigaciones hay muchos estudios investigaciones de hecho la OMS en el 2023 declaró a la soledad como un problema de salud mundial declaró por la OMS o sea ya es digamos que la enfermedad principal es la soledad entonces es uno hay estudios que se han hecho con más de o sea se han analizado retrospectivamente cientos de estudios viendo los factores principales que determinan salud enfermedad longevidad y se han dado cuenta que la soledad y la desconexión son más fuertes que la obesidad por ejemplo los efectos que tiene la obesidad en nuestra salud que ya por muchos años clasificamos la obesidad como un factor de riesgo para muchas patologías la salud perdón la soledad y la desconexión se considera más patológico aunque eso inclusive más que el alcohol es que sí inclusive hay un estudio no sé qué universidad lo hizo estudian a comunidades muy longevas y muy sanas sin ninguna enfermedad autoinmune crónica degenerativa y dice bueno pero qué hábitos tenían me parece que era en Italia creo y pues bebían no a ver no alcoholismo pues pero su copia de vino incluso a veces diario pero qué hacían no hacían deporte pues se movían pero no era el deporte de alto rendimiento la alimentación bastante promedio si sana pero también de todo entonces qué era trataban de buscar un ingrediente un alimento pero no era eso y que además eran comunidades muy felices donde la felicidad se puede medir y era la conexión el estar en comunidad porque pues problemas tenemos todos tragedias nos suceden a todos claro hay tragedias muy fuertes pero en gran medida pero cómo las vivimos cómo las percibimos ese es el elemento y cuando vivimos en comunidades o sociedades que estamos conectados por más de que alguien fallezca o nos separemos o hay una crisis económica o lo que sea pero estamos conectados con los miembros de nuestra comunidad nos sentimos apoyados el proceso fisiológico que vivimos es completamente diferente y no nos confundamos porque ahí lo decimos bueno es que Latinoamérica y somos muy de la familia no 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 esto no es y que allá son muy fríos en Dinamarca y no sé no o sea no necesariamente porque los latinos también a ver hay mucho alcoholismo muchos temas que eso una adicción es soledad es estar viviendo un problema en soledad de hecho lo que me preguntaste qué pasa con el cáncer no porque sube más y más y más y más y de edad además cada vez más y hay tanta tecnología hay tantos avances en terapias génicas y en todo esto pero sigue avanzando como que algo no cuadra y seguimos esperando que nos den la cura la quimioterapia perfecta o yo que sé qué el cáncer para mí es una representación muy es muy clara de desconexión soledad porque cuando vemos un tumor son células que están completamente desconectadas del resto del sistema están consumiendo todo se consumen todos los recursos que puedan y están desconectadas de todos los tejidos aledaños es una percepción de esas células que están solas y están en peligro de muerte están en un modo de supervivencia consumen por eso comen consumen tanta glucosa los tumores que lo tienes que matar de hambre exactamente pero bueno ya luego es otra historia pero entonces la realidad de ese acúmulo de células ese tumor es que están aisladas del resto del sistema ya no funcionan en conexión armónica con el sistema inmune con el sistema cardiovascular con el sistema neurológico y están en modo supervivencia consumiendo y reproduciéndose sin parar entonces están en completa desconexión y es esa percepción esa es la percepción celular de lo que una persona puede estar percibiendo en su vida estoy solo y tengo mis amigos aquí y puedo estar conectado pero no hay esa conexión real conmigo y con alguien que yo pueda abrirme y conectar desde mi corazón y compartir mis dificultades y mis logros y mis sueños y mis problemas y mi vulnerabilidad porque eso es lo que nos conecta eso es lo que nos conecta no tener 10 mil 100 mil seguidores y que me digan like eso a nuestro sistema nervioso central le vale le vale escucharon si lo que le importa es una conexión real humana que muchas veces es a través del contacto físico un abrazo real puede cambiar la realidad de salud física mental emocional de una persona enormemente es que te regula a una prima tengo que quiero mucho el típico saludo hola como estás y a veces te das un abracito y una vez me digo no abrázame bien vamos a respirar pero así de la nada hola como estás y yo bueno que después de 7 o 8 segundos es que es algo fisiológico y esto también está estudiado por el instituto de HeartMath que hay un instituto enorme de Estados Unidos que estudia toda la coherencia del corazón y la ciencia del campo electromagnético del corazón que es mucho más grande que el del cerebro y cuando se conecta en el campo electromagnético del corazón de una persona con el de la otra entramos en coherencia y esto pone a nuestro cerebro también en coherencia está estudiadísimo todo esto como una protección como inmunidad como si fuera una medicina te protege de enfermedades esa conexión esa conexión exacto y muchas personas me preguntan a lo largo de los últimos años que es lo que lo que puedes hacer para prevenir enfermedades para tener mejor salud si puedes hacer ejercicio hidratarte alimentación y todo esto pero atiende y refuerza tus conexiones personales más importantes atiéndelas reconecta pasa tiempo con ellos habla comparte exponte escucha al otro abrácense todo eso el proceso humano de la sociabilidad eso que se ha perdido mucho en las últimas décadas eso es lo que más necesitamos ok que otra cosa ya para finalizar nos pudieras decir que herramientas que tips para llevar una vida como más equilibrada y si no la tienen y están diciendo de qué me estás hablando con todo lo que les estamos compartiendo cómo pudiera la gente comenzar cómo pudiéramos priorizar por dónde empiezo si mi vida es un caos si tengo una ansiedad que no puedo que totalmente me rebasa que como pero no como que vivo en un ritmo de vida insostenible que yo lo sé pero que le echo la culpa al sistema al patriarcado y que no me sé no me sé hacer cargo de mí por dónde empiezo cuál dirías que sería un buen camino para comenzar en pues al camino de la salud bueno es que ahorita diste muchos escenarios diferentes ok está bien y es que es así para cada persona es diferente porque yo cuando hay alguien así que no sabe ni por dónde empezar les digo empieza con lo fácil y yo por eso muchas veces hablo por ejemplo de la hidratación y a veces o sea yo doy pláticas de una hora dos horas solamente la hidratación porque la gente está deshidratada y el agua es vida y estamos hechos 70% de agua entonces y es algo fácil de implementar entonces hay personas que con eso su salud se va para arriba solo con atender eso y es algo fácil hay otras personas que sí sería ok quita estas sustancias tóxicas o sea quita todas las frituras y todo todo lo que está lleno de químico ultraprocesado nada más quítalo con eso sigue comiendo carne sigue comiendo este ok lácteos nada más quita todo esto que es tóxico nada más con eso sube eso otros es ¿sabes qué? apaga el celular las pantallas dos horas antes de ir a dormir y si estás muy ansioso que lo necesitas o la televisión bueno salta a caminar lee un libro cambia hábitos para que puedas descansar un poquito más en la noche y reparar en la noche ok y otros es realmente checar y depurar un poquito sus relaciones interpersonales porque muchas veces las relaciones que tenemos que consideramos este es mi grupo de amigos es lo que más nos está llevando a todos estos patrones autodestructivos patrones alimenticios de otros hábitos de no dormir de alcohol de lo que quieras entonces y no es tan fácil no este no es tan fácil ese para mí hace muchos años fue uno de los difíciles de cambiar de decir es que ya por aquí ya no puedo estar en este entorno porque no me siento bien no me hace los amo todo lo que vivimos juntos pero ya no puedo me afecta entonces a veces cuando hacemos esos cambios a veces es una persona nada más a veces necesitamos cambiar de una amistad una relación porque me trae mucho esto descansar y confiar en que vamos a encontrar a alguien más es lo que me pasó a mí yo me sentí sin amigos por un tiempo pero hay que estar dispuesto hay que estar dispuesto yo valoro mi cuerpo valoro mi vida valoro mi salud ya no me siento bien así voy a probar algo diferente claro entonces probar probar porque eso es tomar responsabilidad claro y a mí me llama mucho la atención una frase que por ahí dicen mucho que mucho lo tenemos los rescatadores yo soy una que tuve mucho tiempo el síndrome mucho gusto de Carla soy rescatadora pues quiero rescatar todo el mundo hasta mi mamá y que mi esposo hasta todo el mundo quiero rescatar y a veces fui sofisticando mi herramienta del rescate pero entonces una vez que de ahí me cambió la vida y de ahí se me ha ido reduciendo este síndrome que es me topaba con que no todas las personas quieren sanar no todas las personas quieren estar bien y está bien exacto cada quien y a mí me conflictuaba mucho el problema de la persona y entonces cómo le vamos a hacer para solucionar entonces pregúntale si la persona está dispuesta a renunciar a lo que la enfermó a veces tu matrimonio es el origen de todo lo que tienes mal a veces es tu alimentación a veces son tus hábitos a veces es tu trabajo a veces es que no has volteado a ver al pasado a resolver esa infancia que tuviste trágica del terror que muchas veces hay mucho abuso pero hay que estar dispuesto queremos renunciar a eso que nos enferma porque hay que pagar un precio pero a veces el precio no es tan terrible como pensamos sí oye en el momento pareciera catastrófico claro luego lo vemos hacia atrás y decimos ay no ya me gustó cuánto aguanté yo en eso cómo pude estar tanto tiempo en eso cómo pude estar ahí exacto pues bueno muchas gracias mira tengo una pregunta final que les hago a todos mis invitados que es qué le dirías a tu Valeria este podcast pues sabes que está dedicado a mi hija pero siempre lo pienso como Valeria somos todos Valeria a veces soy yo me hablo a mí a veces le hablo a mi mamá a veces le hablo a mi vecina a mi niña interior tú qué le dirías a tu Valeria yo le diría que sea lo que sea que haya pasado que hayas vivido que te haya dolido siempre hay una forma de traer armonía de completar eso de que te sientas bien con eso y tiene su tiempo siempre tiene su tiempo es decir que no hay prisa pero si quieres lo podemos atender y puede sanar sea lo que sea y cuando dices tú Valeria yo es como si yo le hablé a mi niño ese niño que pasó por muchas cosas es como decirle sí pasaste por eso y estuvo difícil estuvo duro y te sentiste solo pero a través de eso no sabes todo lo que vas a aprender y en su momento debido lo vamos a atender lo vamos a sanar y te vas a sentir íntegro de nuevo qué bonito muchas gracias gracias Nirosh por favor dinos dónde te puede encontrar la gente tus formaciones dices que ya no das consulta pero das formaciones sí hoy me dedico más a dar formaciones porque cuando comparto este conocimiento y las cinco leyes y todo lo que se deriva de ellas la gente empieza a tomar responsabilidad y se les vuelve mucho más fácil tomar responsabilidad porque entienden realmente entienden por qué se generan estos síntomas ya dejan de apuntar el dedo allá afuera y es mucho más fácil es un abordaje racional súper claro que cualquier persona lo puede aprender y me dedico mucho más a dar formaciones de hecho doy una formación anual que dura cuatro meses que empieza ahorita iniciando en 2025 la siguiente y ya están abiertas las inscripciones la formación body medicine 2025 cuánto dura cuatro meses aproximadamente son cinco módulos son cinco fin de semanas con espacios entre cada uno todo es transmitido en línea en vivo yo lo doy en vivo todo interactivo gente todo el mundo se une tengo invitados especiales profesionales de la salud increíbles elisa sacales una hay muchos otros de primera clase que dan clases de sus especialidades complementarias y lo puede tomar cualquier mortal o si tiene que ser medicoso cualquier persona y me encanta porque viene gente de todo de todo tipo de profesiones educativo etcétera entonces viene gente que simplemente quiere entender a fondo cómo funciona su mente emociones y cuerpo y sus procesos de salud y lo entiende fácil porque yo lo hago de la forma más comprensible uso el idioma no me meto en terminología muy médica sofisticada pero a veces se meten médicos también psicólogos nutriólogos cualquier profesional de la salud que también lo entienden perfecto y lo integran y le da un levantón a su profesión increíble pues cualquiera está bienvenido en mis redes viene la información en mi página es bodymedicine.com pero es body en sánscrito es B-O-D-O B-H-I-L-A-T-I-N-A medicine.com ok o en mis redes es Dr. Nirdoscora Dr. Nirdoscora en Instagram YouTube Facebook TikTok en todos lados sí yo en YouTube creo que alguna vez cuando recién apareciste en mi vida hace no sé cuántos meses pues ahí escuchaba mucho y obtienes informaciones creo que es una de las herramientas más valiosas de esta parte tecnológica que tenemos mucha información gratuita incluso de hecho es algo que me ha gustado hace los últimos años de compartir gratuitamente herramientas recursos que a cualquier persona pueda y es lo que hago yo en mis redes comparto información que hay personas que me escriben wow no sabes cómo me cambió la vida solo con esto entonces hago eso y luego hago cursos y formaciones más profundas para los que quieren hacer cambios más a fondo en su vida y están bienvenidos y yo soy feliz de hacer eso es un regalo de verdad te agradezco muchísimo que hayas podido estar aquí sumaste mucho y estoy segura que la gente se va a llevar mucho si algo les latió si algo les picó por ahí si algo los dejó inquietos busquen información para esto está episodios como este donde la intención es eso poner la información ahí afuera y que ustedes digan ay por ahí algo me puede estar me puede funcionar o le voy a buscar por aquí compartan si creen que esto le puede servir le puede servir a alguien que ustedes quieren que quieren ver la mejoría de alguien para esto es compártanlo suscríbanse en el canal de youtube denle follow en spotify y bueno nos vemos la próxima les mando un fuerte abrazo con trezo café té y buenas charlas presentó querida valeria una producción original de troupe